En nombre del Honorable Consejo Municipal y en el mío propio, presentar un efusivo saludo a todos ustedes, que hoy celebran junto con nosotros, con las autoridades del municipio, las autoridades eclesiásticas, el Día del Hogar San José. Yo veo aquí caras conocidas de hace muchos años. Yo creo que todos ustedes, igual que yo, recordamos aquellos viejos tiempos en que en este municipio de Acacias y precisamente aquí en este lugar era la Plaza de Mercados y la ciudad no llegaba sino hasta allí donde hoy día es la Plaza de Mercados. Recordar también los caminos de la vida, donde nos movilizábamos a caballo, unos otros a pie y otros con las cotizas a las pinturas. ¿Se acuerdan de esa? Sí, con sombrero, a caballo, arrancábamos la yuca, el piátano, le cuidábamos las deayunas y todo esto es un gran recuerdo que el día de hoy, ordeñando las vacas y señor, todo esto hace de hoy un día muy, muy especial. Yo recuerdo que me escribí allí en la vereda Loma de Tigre y mis padres me traían acacias para Navidad y Año Nuevo y me hacían colgarme las cotizas aquí a la pintura para que no se acabaran tan rápido. Yo no sé si a ustedes les pasó de la lucha y llegábamos aquí y el terror de una de niñas era a ver quién se acuerda de los diablos. ¿Quién se acuerda de los diablos? Hacía una casilla, unas verijas, vestimos de rojo y anatómico y todo esto en anatómica. Ah, bueno, así es, este es Acacias y ustedes y nosotros somos Acacias. Pero con el día de hoy quiero darle gracias a Dios por todos ustedes que le han aportado al progreso del municipio de Acacias, que con su sabiduría, con su experiencia nos han enseñado muchas cosas y que nuestros hijos y nuestros nietos resiquen ese conocimiento y no olvidemos la tradición llanera, no olvidemos nuestro llano, no olvidemos nuestros ancestros y por eso los invito a ustedes para que sigan con esa energía que tienen. La vamos a demostrar ahorita esa energía que todos tenemos. Cuando yo le dé un Viva el Hogar San José todos van a decir ¡Claro te vamos a ver! ¡Viva el Hogar San José de Acacias! ¡Claro! Chau! ¡Claro!